Muy buenas tardes queridos oyentes de Radio 37 La parroquia Nuestra Señora de la Merced presenta 5 minutos para compartir la Palabra de Dios muy especialmente en estos días que estamos celebrando la Pascua y tratar de incorporarla con alegría a nuestra propia vida El Evangelio de hoy nos dice que el poder de las tinieblas como lo llamó Jesús, no ahorra recursos Las influencias, los contactos, el dinero, sobornos todo vale en este mundo para lograr sus fines pero la vida no se puede ocultar Quienes creemos en Jesús seguiremos proclamando que Él está vivo Escuchemos Evangelio de Nuestro Señor Jesucristo según San Mateo capítulo 28 versículos del 8 al 15 Las mujeres que habían ido al sepulcro después de oír el anuncio del ángel se alejaron rápidamente de allí Atemorizadas pero llenas de alegría fueron a dar la noticia a los discípulos De pronto Jesús salió a su encuentro y la saludó diciendo Alégrense Ellas se acercaron y abrazándole los pies se postraron delante de Él Y Jesús les dijo No teman Avisen a mis hermanos que vayan a Galilea y allí me verán Mientras ellas se alejaban Algunos guardias fueron a la ciudad para contar a los sumos sacerdotes todo lo que había sucedido Estos se reunieron con los ancianos y de común acuerdo dieron a los soldados una gran cantidad de dinero con esta consigna Digan así Sus discípulos vinieron durante la noche y robaron su cuerpo mientras dormíamos Si el asunto llega a oídos del gobernador nosotros nos encargaremos de apaciguarlo y de evitarles a ustedes cualquier contratiempo Ellos recibieron el dinero y cumplieron la consigna Esta versión se ha difundido entre los judíos hasta el día de hoy Palabra del Señor Hermanos El resucitado se aparece a las mujeres Les dice que tengan paz Que no se dejen dominar por el miedo y la angustia Y que vayan hasta donde están los discípulos y les comuniquen que Él El resucitado los espera en Galilea Ese lugar Galilea era un centro muy importante de la región Comercialmente espiritualmente Galilea era un mundo aparte Había gente de todos los lugares creencias diversas y productos de los más lejanos países Era un gran núcleo comercial y también religioso Pues bien Es allí entre el bulecio y la gente donde Jesús se quiere encontrar con los suyos Es más Será allí entre las personas donde los discípulos lo vean Que la alegría de la resurrección no nos aleje de la realidad del mundo y de su gente porque es allí donde podremos ver y encontrar a Jesús resucitado Un relato con dos escenas contradictorias la alegría y a efecto de adoración de las mujeres y la trama de silencio y complicidad de las autoridades religiosas y al personal de seguridad El mismo hecho dos reacciones diferentes Porque ante Jesús no hay indiferencia porque nos exige un compromiso y ese compromiso puede ser a favor de la vida o en contra de ella Cristo Jesús Con tu resurrección llevaste la alegría a las mujeres y a los apóstoles y salvaste al universo entero Convierte a toda la iglesia y a nosotros en testigo de tu vida nueva Hermanos mañana estaremos nuevamente con ustedes con la alegría de celebrar la Pascua de Resurrección para compartir esta palabra de Dios Muchas gracias y que el Señor Jesús los bendiga ¡Gracias! 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 ¡Gracias!